lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal roger de tibigun y la de mente 12 se vienen con un dembow que está picante como ustedes escucharon ahí el dembow se escucha demasiado duro este dembow le voy a dar par de meses pegado en la calle desde que salga ya que es un dembow que se escucha bastante bien dime del 1 al 10 que tal esa parte del verso que escuchaste de esta canción que tal te la encuentra del 1 al 10 mi gente hay que saber que roger de la máxima cuando se monta en cualquier tema y entonces tibigun es uno de los artistas que se ha mantenido pegado en estos tiempos igual que la de mente 12 que tiene el tema papi abusa con la sádica que el tema que se fue bastante viral lentito y también está matando en la calle señores hay que saber que tibigun a pesar de ser un artista como a poner medio del movimiento ya que no es de los principales así que hay que decirlo ha pegado demasiado tema en el último tiempo tenía el suculento pegado gas puré ahora tiene el tema la soga que también está pegado tibigun mi gente ha pegado demasiado tema y ahora imagínense montado con roger de cuando roger y tibigun montan ya ustedes saben que van a romper sea lo que sea un dembow un rap a donde sea que se monte los dos rompen esta combinación de roger de tibigun y la de mente 12 la veo muy bien pero me hubiera gustado que hayan buscado un artista como donati polo hoa o j1 y lo monten en este tema para que también te maduro que hubiera querido que hubieran dado la oportunidad a donati ya que se encontraba en el detrás de cámara del vídeo pero mi gente esto lo que viene para la calle llévense de mí este tema va a durar par de meses cómodos pegados en la calle es un tema que se escucha bastante duro y con un código de esos raros como ángel dior y igual que fueron los primeros que vinieron con ese tipo de contenido en las canciones que eso es lo que está bastante viral y hay que saber que llevan es el artista que más canciones tiene pegada ahora mismo ya que tiene a gemelo o nana y también tiene la otra que se llama socorro que son las tres canciones más pegadas igual que como les dije donati y polo hoa con el paquetate y la más tol prende la valor esos artistas son los que se encuentran pegados pero llegó el momento de roger de nuevamente ahora roger va a aprender la calle con este tema con tibigun y la de mente 12 suscríbanse a este canal y active la campanita para que se enteren de todo lo que está pasando en el género urbano